Música Música No puedo más, juro que a mí lo serás Ven a bailar, ya no podrás escapar No importa si quieres o no, porque hoy mando a llamar Música 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 ¡Bien! No hay tabús, quiero clavarte en mi cruz La noche es mi, la noche es mi Quiero saber lo que siempre es por mí La noche es mi, la noche es mi Quiero ver que soy mi, la noche es mi La noche es mi, la noche es mi ¡Gracias por ver el video!